¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le rascas? Hey, 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 hey Nana, everybody get up Everybody get up Drama Bears, get up Hey, come on Ya se te ve la calma Está rico en La Guayaba Hey, hey, hey ¿Qué le rascas? Hey, 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 hey Mira Vamos 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 ¡Adiós! Yo leo buenos molares, que fregúntes, me lloran En los grandes lugares, hasta la Baja Galera A visitar a su padre ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! el que se brote en el sol y que le da las espaldas de la loca el que se le da la mil y con el castellano cuando tu perfumes sobre todo las sabanas blanca donde te escondí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!